Muchos de nosotros empezamos a crear contenido con el dispositivo que tenemos a la mano, desde un teléfono inteligente hasta una cámara compacta. Pero indudablemente llega el momento en el que queremos dar el siguiente paso en la calidad de imagen y es ahí cuando comenzamos la interesante búsqueda. ¿Cuál es la mejor cámara para crear contenido? Y aunque no hay una única respuesta, en este video te voy a platicar los puntos clave de utilizar la EOS R50 para crear contenido. Canon. Vive la experiencia de crear, compartir y conectar. En Canon somos más que cámaras. Redescubre nuestro mundo y asómbrate con todo lo que puedes lograr. Tips, reseñas, entrevistas, tecnología y más. Canon. Un mundo de imagen. El primer punto es que es una cámara con un sensor muy grande y es de lentes intercambiables. Así tenemos acceso a diferentes perspectivas dependiendo el objetivo que estemos utilizando. Por ejemplo, podemos tener lentes con un ángulo amplio de visión o bien lentes especializados para obtener el famoso desenfoque de fondo. Punto número 2. No necesitas experiencia ni tener conocimientos técnicos en fotografía. Una vez saques tu cámara de la caja, estará lista para tomar fotografías y videos de gran calidad. Tiene muchas funciones automáticas que te van a permitir explorar tu creatividad. Por ejemplo, si quieres desenfocar o enfocar el fondo, únicamente necesitas indicárselo a la cámara. La experiencia de uso es muy similar a un teléfono inteligente. Por medio de la pantalla de touch, puedes decidir qué enfocar e incluso disparar tu cámara. Punto número 3. El enfoque está en otro nivel. La cámara puede detectar personas, animales e incluso vehículos. Tiene una ráfaga de disparo de hasta 15 fotografías por segundo. Seguro no se te escapa ningún momento con tu EOS R50. Cuarto, es una cámara muy compacta y muy ligera. El cuerpo tan solo pesa 375 gramos. Vas a poder llevarla a todas partes. Ya saben lo que dicen, la práctica hace al maestro y nunca sabes cuándo te va a visitar la inspiración. Quinto punto, es una cámara que está preparada para videos verticales. Como la pantalla puede girar, nos facilita una correcta visualización en esta orientación. En la pantalla tenemos un botón digital que nos permite iniciar o detener la grabación. Además, podemos habilitar un temporizador para que iniciemos la grabación y nos dé tiempo suficiente para encuadrarnos correctamente. El enfoque automático de la EOS R50 es de gran ayuda. Como pueden ver, detecta mi ojo y me mantiene siempre enfocado. Si yo durante mis videos o transmisiones muestro algún producto, el enfoque automático me ayuda muchísimo para cambiar entre mi producto y yo. Otra característica adicional y creo yo muy importante cuando grabamos videos, es que los marcos de la pantalla parpadean en color rojo, indicándonos que la cámara está grabando. Y cuando pasemos los videos a nuestro teléfono inteligente, tableta o computadora, estos videos ya los encontraremos en posición vertical, listos para editar o para subir a nuestras redes sociales. Sexto, es posible utilizar nuestro teléfono como un monitor para nuestra EOS R50. Esto nos permite tener en una pantalla de mayor tamaño la visualización de nuestro video. Y hacerlo es muy sencillo. Únicamente tenemos que conectar por cable USB-C nuestra cámara a nuestro teléfono inteligente y abrir la aplicación Canon Camera Connect. De esta forma vamos a poder ver en tiempo real lo que nuestra cámara está observando. Desde nuestro teléfono vamos a poder ajustar la exposición, el enfoque, entre otros ajustes. Nuestra EOS R50 es un equipo ideal para todos los creadores que se encuentran en movimiento y que buscan una cámara muy compacta y de alta calidad que les funcione para fotografías, para video e incluso para transmisiones en vivo. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios. Y te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Mi nombre es Eduardo Carpio, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!